A la mexicana, Mane Kelly, que se está llevando la contienda, ahora en las repeticiones, el golpe de impacto Sí, 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 se vio claramente de nuevo en cuenta el recto, combinación, hasta cinco golpes alcanzó a conectar Manejándose con el job y otra vez en la combinación, ahí, en el upper, otro golpe de impacto Le van a aplicar otra cuenta de protección Si llega a una tercera ocasión es susceptible de que le detengan el pleito Y bueno, pues aquí repasamos estos momentos de apremio para la mexicana Como observamos aquí que le estaban dejando el guante En el botón y la esquina azul Supuestamente una boxadora trans ha destruido a una tipazis Pero esto no es del todo cierto, aunque con matices vamos a ver qué ha ocurrido Bienvenidos a Libertad de lo que surge Este noticiero giliprogris ha liado pardísima en las redes sociales y en todos lados Con esta luchadora trans que habría destruido a su contingente Pero que no queda del todo claro lo que ha pasado Cada uno está diciendo la suya y la información es bastante confusa Vamos a hablar de esto, pero antes vamos con las noticias de España y alrededores En política poca cosa, nada, por así decirlo Cosas de Sánchez y el juicio, información varias Pero bueno En delincuencia la Audiencia Nacional admite a trámite en la macroquerella De más de mil personas contra el influencer Amadeo Llados Se desprenden indicios suficientes de la comisión de uno o varios delitos Consideran los magistrados Y es que se le denuncia por estafa y por delito de odio Lo delito de odio me parece ridículo, ya lo sabéis Y lo de estafa, ¿en serio? ¿De verdad era necesario? ¿No quedaba suficientemente claro lo que era? O sea, ¿quién se metía ahí? Ya sabía lo que se estaba metiendo Este tipo de denuncias de estafa a cosas así Sinceramente, o sea, el tío te vende un curso y el curso te lo da Es que el curso no funciona Bueno Quitan la cabeza a otro hombre en Valencia El segundo en menos de 30 horas Otra quitada de vida De la misma forma ¿Qué barbaridades son estas? Y en internacionales Estados Unidos dice que hay evidencia irrefutable De la victoria de la oposición en Venezuela Lo que pasa es que no lo ha dicho ¿Cuál es esa evidencia tan irrefutable? O sea, pruebas contundentes Bueno, lo de que los votos de los partidos Divido entre la participación Den números exactos ahí con ceros de decimales Eso me parece un capteo que flipas Pero otra cosa no hay El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou Sobre Venezuela Si no mostráis los documentos Es obvio que algo raro Ahí tiene toda la pinta de verdad Y Colombia, México y Brasil Piden a las autoridades electorales de Venezuela Que publiquen los datos de las elecciones presidenciales Es que los aliados se le están cayendo Están exigiéndole Oye, oye ¿Qué es esto? Esto no cuela Fracasa en el consejo de la OEA Una resolución que exigía a Venezuela Revelar las actas de votación de las elecciones Aunque tengo entendido que sí que hay otro proceso Que pues tienen 30 días para dar las actas Aunque se están denunciando amenazas De los que tienen que recaudar las actas Hacia los que hacen las actas O sea, como que les estarían obligando a firmar actas falsas Presuntamente algo raro está ocurriendo Y por su lado Donald Trump regresó por primera vez a Pensilvania Tras el intento de quitar la vida Y prometió volver a la localidad Butler En la que fue herido Asegurando que seguirá haciendo mítines al aire libre Bueno, una sacada de rabo Para decir Mira, qué valiente soy Y vayamos con la noticia del día Y es que la extrema derecha Agita un bulo contra la boxeadora olímpica Iván Kelif A la que acusa de ser un hombre Siempre es extrema derecha Ya sabemos que no existe otra cosa que no sea O ser progre o ser de extrema derecha El centro La derecha Todo esto no existe Pero bueno Las redes se llenan de comentarios Que aseguran que la deportista argelina es trans Y compiten justamente en la categoría femenina Tras ser expulsada del último mundial Mientras el COI defiende al atleta Y califica lo que está sucediendo de agresión A ver, agresión no es porque no le ha agredido a nadie Nadie le ha hecho nada físicamente Pero bueno ¿Es realmente una persona trans esta tipa? Se ve que no Que han salido imágenes de ella de pequeña Y sería pues esta chiquilla Y además en el país donde está Es ilegal ser trans No puedes transicionar No puedes hormonar No puedes legalmente cambiar de género Y por lo tanto competir en un sitio diferente No se puede Aunque si te pones a ver fotos de esta persona Es que se parece más a Cristiano Ronaldo Que a una mujer Aunque ya sabemos que ahora mismo La definición de mujer es un tanto fluida Y que por lo tanto cualquiera puede caber ahí Y es que vemos cierta androgenia en esta persona Y es que tiene una condición Por la cual Pues sí que tendría ciertas características masculinas Y es que resulta que el año pasado Se le hizo una prueba en un torneo organizado por Rusia Y bueno No se publicaron los resultados Que fueron dos pruebas Aunque no se sabe nada Simplemente dijeron Oye descalificada O descalificade O descalificado Porque no cumples con los estándares No puedes participar Pero no vamos a decir por qué Básicamente han dicho Que no era un examen de testosterona Pero que no se tendría información Para saber Por qué se la ha echado O por qué no se la ha dejado competir Se especula en muchos sitios Y se está diciendo con cierta seguridad Que lo que pasaría Es que tiene cromosomas X y Cromosomas de macho Cromosomas de hombre Entonces Por una condición que tendría Que no se habría llegado a desarrollar Toda esta inscripción genética En lo que es ella Pues tendría toda la condición de mujer Solo que con un extra de testosterona Pero dentro de los estándares De lo que serían las pruebas De lo ímpicas Y todo el baremo que tienen ahí Lo que pasa Que al tener estos cromosomas Pues habría crecido más Habría desarrollado más Tendría un porcentaje graso menor Por lo visto Y tendría más fuerza Y es que esto ya lo habríamos ido viendo Tiempo atrás Está ya la polémica Antes del debut De dos boxeadoras Que fallaron a prueba de género Antes del mundial La argelina Imal Kelif Y la taiwanesa Lin Yu Ting Fueron descalificadas Del mundial de boxeo femenino Del año pasado Tras no pasar las pruebas De elegibilidad de género Con anterioridad Habían obtenido muy buenos resultados Y la mujer Con la que se enfrentó Comentaba que La mexicana que aguantó Tres asaltos Con Imane Kelif La boxeadora sin género Ni un hombre Pega así A ver También es verdad Que los hombres Cuando se enfrentan a mujeres No suelen Dar con todas sus fuerzas Tamara Cruz Se enfrentó a la boxeadora argelina A finales de 2022 En un combate Totalmente desigualado Y del que tuvo que retirarse La mexicana Y tras el que Kelif Fue descalificada Por la Asociación Internacional de Boxe Entonces ¿Está bien Que esta persona Registrada al nacer Como mujer Participe en los Juegos Olímpicos? Bueno Yo no sé si está bien o mal Yo solo sé que Debe ser una organización privada La que decida Cómo hacer sus propias normas La competición Debe ser organizada privadamente Y que cada uno Decida dónde participar Cómo y bajo qué normas Ahora ¿Es justo Hacer una selección En la cual Esta mujer Pueda caber Entre otras mujeres? Bueno Es que Alteraciones genéticas Hay en toda la historia De los deportes olímpicos Michael Phelps Por lo visto Tiene una condición Por la cual Tiene los brazos más largos Produce menos Ácido láctico Y eso le beneficiaría No sé qué cosas Y que gracias a ello Ha conseguido Todas las medallas Que tiene ¿Es injusto? Bueno No Porque es así Esa persona No se está dopando De hecho Tengo entendido Que se está haciendo Otra liga aparte De todos los deportes Y demás En la cual Te puedes dopar Todo lo que quieras Y es deporte A saco A todo lo que dé Lo cual Me parece bastante interesante Y ahí sí que supongo Que no habría ningún problema Pero en este En el cual Hay esta normativa De evitar el dopaje Y evitar la testosterona extra Y todo eso ¿Qué se podría hacer? Y es que Realmente En la modalidad masculina Entiendo No pasa gran cosa Porque haya estos tipos De alteraciones Pero hay un tipo De alteración Que sí que Entraría en conflicto Con esta distinción Que se hace De género Porque si las alteraciones Son referente al género Sí que te las tienes que tomar Con más delicadeza Imaginémonos Por ejemplo Que estamos hablando De deporte Adolescente De menores de edad Chavales de 12 años O 14 años Y que resulta Que hay uno de ellos Que tiene una condición Genética Por la cual El estirón Lo ha dado antes Y genéticamente Cromosómicamente De telómeros Y de desarrollo Muscular Desarrollo óseo Y todo Pues ya tiene Edad biológica De 20 años Y ya parece Una persona de 20 años Sería lógico Que en la categoría Que va clasificada Por edades Esta persona De 14 años Pero con cuerpo De 20 Enfrente A chavales A los que le saca Dos cabezas Y tres Brazos No sé La verdad Sería un poco extraño Entonces si hacemos Una clasificación Por género Y hay una alteración En el género O en el tema En la clasificación Genética Y demás Pues sí que estaría Un poquito En la frontera Porque se estaría haciendo Ese tipo de criba Y esto alteraría Cómo hacer la criba Así que no considero Que sea una solución Fácil Considero que Oye Si tú tienes Cromosomas De mujer Y tienes el desarrollo De una mujer Y aspecto de mujer Y tienes simplemente Más testosterona Porque la Produces sin más Entonces No creo yo Que debe haber Mucho problema Lo que pasa Que si tienes Cromosomas XY Que se supone De hombres Y estás en categoría Femenina Y has tenido Cierto desarrollo De hombre Porque estás en una Situación intermedia Yo creo que ahí Habría que ver Habría que dejar Unas normas claras Y que Quien quiera Meterse ahí Que se meta Y muchos progres Están criticando Esta clasificación Por géneros Y que se tendría Que hacer Otro tipo De clasificación Para que Este problema No sucediera Vale Pues dime cuál Es que ninguno Está proponiendo Nada Entonces Considero que Si que es verdad Que hay un problema Y que es imposible Hacer cualquier tipo De criba Que sea totalmente Justa Porque es que Incluso si lo haces Por pesos Yo que sé De 50 a 55 De 55 a 60 Pues Claro Es injusto Porque la gente Que pesa 55,1 Se está enfrentando A la gente Que pesa 59,9 Y habría prácticamente 5 kilos De diferencia Entonces También es injusto Y claro Pues Si Si Entonces En toda criba Siempre para Alguna injusticia Así que Bueno A ver con quién Quieres ser injusto A ver qué Clasificación Propones Y qué ventajas Inconvenientes Puede tener Así que Es un tema Del que se puede hablar Largo y tendido Pero no creo Que sea tan evidente Como Pues que hagan Lo que quieran Todos Creo que no Creo que ahí Habría algo Que chirriaría Bastante Entonces ¿Cómo ves la situación? Déjame en los comentarios Yo creo que la cosa Está complicada Y no es para nada Algo obvio Pero bueno Muchísimas gracias a todos Suscribíos Un saludo un piquito Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!